97% del agua en el planeta está en el océano. Entre Chile y Perú tenemos una productividad pesquera que debe ser un quinto de toda la productividad del mundo. Lugares donde tenemos usos extractivos importantes, comunidades que dependen de los recursos, tienen que ser modelos en los que entendamos que la conservación y el uso sostenible van de la mano. Nosotros somos una cooperativa de mujeres mariscadoras que ya se formó hace 15 años con la idea de hacer un rescate de la labor de la mujer de mar. Queremos, con este aporte que nos entrega la ciencia, poder nosotros mismos fabricar el fertilizante con las mismas algas. Y nosotros somos tajantes en decirle a nuestros familiares si ustedes van a la playa tienen que fiscalizar que nadie saque lo que nos debe sacar. Ahora te conozco y qué suerte la mía se descubre de a poco toda la poesía Escúchate, te escucharé La marea te sopla, todo es interesante Esta es una buena generación. Nos ha enseñado este discurso esperanzador y yo creo que lo podemos salvar porque es un trabajo de todos.